Buenos días, buenos días amables seguidores del Campeño. Bueno, hemos llegado al humilde hogar de la famosa Tita, nuestra particular amiga que tenemos ya algún tiempo de conocernos. ¿Qué tal está, doña Tita? Bien, y estoy aquí con este pie de renco que me caí ayer por andarle dando comida a mis pollos. No, mi, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese accidente? No, me resbalé hasta las dichas chancletas. Cuando caí, caí al suelo. ¿Estaban mojadas las chancletas? No, es que es un bien liso, una chancleta piada. Y peor que de mi hijo. ¿Ah, sí? Sí, primero de mi brazo y ahora es con el pie. ¿Pero ya del brazo ya se mejoró? No, y el brazo sí, pero... Anoche me vinieron a sobar, pero hoy me van a dar otro, pero no sé. ¿Y en el brazo qué le había pasado? También me caí, ahí es el mismo puesto. Bueno, ¿y qué le está pasando, mujer? No, a ver, no sé, no sé. ¿Qué pasará? Primero el brazo y ahora el pie. Uy, es el pie mío. ¿Y la sobaron, Tita? Sí, hoy me van a dar otra sobar. Y llamo a mi barbón y me dice mi barbón, puchica, me dice mi barbón, ¿cómo estás? Me dice, es que ese barbón conmigo es el... ¿Quién es su barbón? Uno que está en Inverasca. ¿A dónde? En Estados Unidos. ¿Pero es amigo suyo o familia? Amigo. ¿Buen amigo? Buen amigo. ¿Le ayuda de vez en cuando? Sí. ¿O siempre? Él me mandó mi teléfono, él me ha mandado cama, él me ha mandado lo que yo le pido, él me lo manda. Siempre hay gente así, ¿va? Va, gracias a Dios. No todo el mundo es malo, ¿va? Sí, no todo el mundo es malo. En el mundo hay gente mala y buena. Sí. Sí, Tita, pero ya el barbón ya se dio cuenta de que usted se cayó. Sí, ahora le aviso. Anoche le mandé unos audios, oye, una buena mañanita a las 5 me estaba hablando. Mejor tiene, cualquier cosa, él me habla. ¿Y él es de aquí, de la aldea? No, él es lejos. Adelante, yo no sé por el lado de Estados Unidos. No, pero él es de aquí. O sea, él está allá, pero ¿de dónde es? No, él es de otro lado. ¿De veras? ¿Es de otro país? De otro país. Guau, qué bonito, ¿va? Sí, pero mire. Qué bonito. ¿Tita, y más amigos han venido a visitarla? ¿Amigos de aquí cerca? No. ¿No? Pero usted es una mujer bien alegre, social. Yo, sí, yo con todo el mundo. ¿Sociable con todo el mundo? Con todo el mundo. ¿Para qué? ¿Y cuando ha tocado le ofrecen jalón? Sí. Sí, va. Todo el mundo. ¿Va que usted es raro que pague pasaje? Es raro que yo pago pasaje. ¿Allá cuando usted la termina, hey, veníte? Sí, ahí me traen. ¿Hasta en moto se viene usted, va? Sí, en moto, sí. ¿Hasta en moto? ¿Tita, y cómo es dientes de pie? ¿Hasta pica? Si, viera que me duele, yo no sé qué será lo contrario. Mire, parece tamalito, va. Es un tamalito y la Navidad está lejos, va. Sí, está lejos. ¿Qué se va a hacer? ¿Ah? ¿Qué se va a hacer? Sí. ¿Tita, y después de la visita de Cristian Urbina, cómo vio usted ese muchacho? No, ya él ya no me visitó. ¿Ya no? No. ¿Qué pasa? Ahora ya no sé qué le está pasando. Cuando se metió a hacerle entrevistar a María, y ahí se arruinó él. Ah, no, usted se refiere a Yelvis. A Yelvis, sí. Yelvis, ¿qué pasó? Yelvis la abandonó a usted solo por andar entrevistando a María. Sí, pero no. ¿Qué? Hay otro que... Aquí estoy yo, que soy su amigo, va. Sí, aquí está usted y le agradezco que usted... Y que a cada rato vengo aquí a la aldea, va. Sí, cada rato. Sí. Sí, tita, y bueno, vino un muchacho a orar por usted que se llama Cristian, y este muchacho anda desesperado buscando novia o mujer. ¿Qué se le puede decir a él? Porque mire, yo le ofrezco conseguirle una, va. Para el rato, va. Sí, 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 yo le ofrezco conseguirle una. Y él dice, no, dije, es que lo que quiero es andar con una de novios todo un año para después casarme. A ver, ¿a dónde vaya de esas cosas? ¿Verdad que está difícil? Está difícil. Está difícil, va. Pero él dice que es creyente. Ajá. Tiene que buscar una que vaya a la iglesia de él. Así es. No es una mundana. Pero es que mire, él dice que está desesperado, que ya no puede vivir sin mujer. Ay, pobrecito. Y mire. Que se descarrille mejor, va, y que se robe una. ¿Cuánto tiempo tengo ya hasta 18 años de cuando me dejé con el papá y mis hijos a ver si me espero por un hombre? Sí, va. No, hombre. Y los ofertantes aquí vienen, va, o en la calle, le dicen. Ah, pero para un rato. Está bonita, le dicen. Sí, pero para un rato, pero cuando a uno lo miran alentado y cuando lo miran así a a ver si cierto le van a decir, tenés, te voy a dar este para que compres una pastilla. Y ya formalmente, va, ¿no? Yo por eso no le paro bola a nadie. Sí, porque la mujer necesita un hombre, que la acompañe en las buenas y en las malas. Donde quiera. Por eso mire. Sí. Pero no, para eso también hay amigos, tita. Y mire, esperamos que, mire, hoy va a tener que usar una crema en ese pie. Sí, que me quiero, Dios. Y aquí, miren, todo esto es que cuando me salieron. Anoche que me salieron esos dedos, estos de aquí, yo no aguantaba. Ya me imagino el grito que pegó usted. Pegué un grito, qué bueno. Y ahora me voy a volver a pegar otro grito porque, ay, es que viera como. No, pues no se la suelte, no se la suelte del todo. Es que lleva. O es que lo siente como entamalado, ¿ah? Sí. Miren, ahora buena venda. ¿Cómo sería ese doblón, amiga? Es que el pie me quedó como por así, así me quedó, no es como que estoy aquí, me quedó como de un lado, no aguanto, miren. Sí, 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 sí. Bueno, hay que, hay que conseguir una buena crema, ¿ah? Para, hay una que llama AIS. O, bueno, hay diferentes cremas para eso. No, pero ya se va a mejorar. Tita, hablemos solo de un tema más. La famosa vacuna para el COVID. ¿Usted se pondría esa vacuna? No. ¿Por qué? No, no me la pongo. Ni me la poneré. De veras. ¿Le da miedo? Porque ahí está sana, ¿ah? ¿Qué tal y después de vacunarse más bien se enferma? Yo, gracias a Dios, yo no tengo ninguna enfermedad. Lo único, la enfermedad es el doblón de ese pie de ahí, otra cosa, yo no paso enferma. Y me siento así con un dolor en el cuerpo, pum, voy a comprar una pastilla y me la tomo con agua y coco. Adiós, enfermedad. Ligerito. Ahí está mi Dios lindo, que es el que... Nuestro médico, va. Es el que quita todas las enfermedades. No, yo no me pongo esa vacuna, ni que vayan a empezar a venir. Como dicen, ni picada de barba, dijo alguien. Yo no. ¿Para qué, va? Sí, pero ahí pasan las enfermeras y me dicen, entonces, no estoy, les digo. Y aquí está Tita, pero yo no estoy, va. Me dicen, bueno, Tita, me dicen, ¿qué juega, Leo? Entonces, no, no estoy, creo que es una de cartón que está aquí en la casa, Leo. Yo no me pongo esa vacuna, ni quiera, Dios. Tita, y bueno, finalizo. ¿Usted permitiría que Santiago es única hora por usted? No. No. No, es el bingo, es el demonio. ¿Cómo? A mí no. Ese es el demonio. Ese es el mero vivo, demonio desgraciado, mejor que... ¿Y esos cuernos que andan? ¿Hm? Ni quiera, Dios. Más bien miedo daba. Sí, es como el que anda buscando novio. Y a feo no eran creyentes. Mi primo Cristian. ¿Este es suyo? Sí. Jolo, qué lejano. Porque tenemos el mismo apellido. Pero mire, no acepté el consejo. Yo le digo que le consigo mujer por un día. ¿Y qué le dice? Que no, pues no quiere caer en fornicación. ¿Y entonces qué anda buscando? Y no quiere caer, que esté en un solo puesto. Así es. Pero no, dije que no quiero por un día. No quiero por un día. Y usted, háblame una o otra. ¿Por qué los hombres se preocupan por mujeres? Ah, porque es la naturaleza. Sí. Bueno, en mi caso, yo más bien quiero hacerme algunas. Bueno, ¿verdad que...? Porque tengo muchas. ¿Va que es lindo estar solo? Tienes ventajas y desventajas. Sí, pero yo me da estar sola y no estar amada acompañada. Bueno, yo prefiero mejor acompañada. Mira, ahorita que estoy con estos dedos, están mis hijos, que ellos responden por mí, ahí están mis haciándome en todo eso. Pero yo por un marido no me preocupo. Ah. No. Pues uno solo lo manda. Pero no crea, no crea. Mira, acostar con un desgraciado que solo me va a dar ni para el jabón. Bueno, Tito, un placer saludarla. Bueno, gracias. A ver, ¿cuándo volvemos a hablar? Cuando usted quiera y salude a los que me están escuchando, me están viendo con esta pata rica. Y el que quiera colaborar porque se necesita medicamentos, se necesita alimentos, pues una persona así debe estar bien alimentada. ¿Verdad? Bueno, un placer saludarla. Bueno, gracias. Un placer. Bendiciones. Bueno, igual, gracias. Gracias.